Muy buenas tardes y bienvenidos a Arte y Espectáculos. Qué gusto compartir con ustedes una tarde más, una sobremesa más. Acompañándoles tenemos muchas entrevistas, así que vamos a empezar directamente ya con esta entrevista. En este bloque tenemos dos charlas y las dos tienen que ver con lo mismo, con una película bien divertida, una comedia mexicana que está en Netflix hace poquito, que se llama Fondeados. Y de esa película nos habla el director de la misma. Él además de dirigir la película también se encargó de escribir. Estoy hablando de Marcos Bucay. Compartimos entonces parte de la charla con Marcos. Marcos, bienvenido a Paraguay de esta forma virtual, que es la que hoy en día nos permite estar conectados. Muchas gracias por recibirme. Me encantaría estar allá, la verdad. Ojalá que sí. ¿Ya viniste alguna vez a Paraguay? Ninguna vez fui. ¿Tú has venido a México? Muchísimas veces. Me toca ir a Paraguay. Te toca. Yo no soy muy fan de Ciudad de México. Me encanta, me encanta. Bueno, México en general, la gente, el arte, todo. Felicidades por eso. Te cambio de casa por un año y yo me voy para allá y te vienes para acá. Dale, hacemos el cambio. Pero bueno, Marcos, estoy muy ansiosa. Estuve viendo los avances. Se nota que va a ser divertida. Pero de esa diversión que hace bien al corazón en estos momentos de tanta complejidad en el mundo. Sí, mira, bueno, Fondeados es el tipo de comedia que no vemos generalmente, comedia latina, ¿no? Es una comedia nueva, joven, que es para amigos, para gente que viene saliendo de la universidad, para gente que se empieza a meter al mundo profesional. Entonces, es una película que no va a tocar los temas que siempre vemos en las películas mexicanas. Sí, no va a haber tanto de amor en esta película, ¿verdad? Es como más empresarial, más de redes, más de esa onda. Sí, en realidad es una comedia de dos amigos que ponen un negocio juntos. Entonces, va más por ahí, ¿sabes? Puede haber sorpresas amorosas, pero no, definitivamente no es una comedia romántica, ¿no? Es una comedia, lo que yo le llamo el bromance, ¿no? Es una comedia de dos amigos que tienen un conflicto bastante grande que por su propia culpa se meten y ya no saben cómo salir. Vique, vas a trabajar de vuelta con Sebastián. Ya habías trabajado con él en una serie, ¿verdad? Sí, correcto. Pero, entonces, bueno, ¿pegaron buena onda o ya habían trabajado antes también juntos? No, la serie fue la primera vez y ahorita pues continuamos y obviamente cada que conoces a alguien talentoso lo vas sumando a tu crew y vas trabajando con ellos o ellas. Y, entonces, es muy bonito reencontrarme con él, encontrarme con otras personas y cada vez ir ampliando el grupo de gente que hace este tipo de proyectos de comedia conmigo. Claro, pero en la vez anterior que habías trabajado con Sebastián, estabas como showrunner, ahora estás como director, entonces... Sí, en realidad, bueno, la figura del showrunner es como una, en realidad es el jefe de escritores que a su vez dirige y a su vez produce y a su vez es todo un poquito, ¿no? Y, entonces, en este, es un poquito diferente porque en este caso es una idea original mía, es un guión mío, al cual lo invité y en Cómo sobrevivir soltero fue al revés, ellos me invitaron a un proyecto suyo, ¿no? Entonces, está padre jugarle así al revés, digamos, ¿no? Y, bueno, talento en la película hay para estar para arriba. Vemos, y talento joven. Sí, claro, bueno, pues es que el perfil de los personajes son personajes que están pegándole a los 30, son estos dos cuates que no han hecho nada de su vida y un día se despiertan y ven que todo mundo a su alrededor ya la pegó y dicen, no hemos hecho nada y les da una crisis de identidad, una crisis existencial, entonces, por una cuestión ahí hacen un app sin un video de crowdfunding en donde les empiezan a meter dinero como locos y tienen que crear esta app sin saber en lo absoluto cómo hacer un app, ¿no? Claro, pero me divirtió mucho también la parte en que el papá dice, quiero presumir de lo que hace mi hijo en el Facebook como risco de los padres, o sea, vemos mucha influencia de las redes sociales en la vida, que es lo que está pasando hace un tiempo. O mucha influencia de mi papá, tal vez, ¿no? El papá de todos. No, yo creo que en realidad es lo que ves alrededor, ¿no? Hoy en día ese tema de las startups, ese tema del emprendimiento, ese tema de lograrlo en redes sociales, de tener esta relevancia, o sea, extrañamente todo mundo la quiere, todo mundo quiere esa atención, ese like, y un poquito el mundo de Fondeados es este mundo, es este mundo en donde, pues, les dieron los likes, pero se los van a quitar probablemente después, ¿no? ¿Cuántas veces viste la película? Uy, desde que la vi en mi mente cuando la escribí, la vi 800, desde que la hice, la vi otras 10, desde que la edité, la vi otras 60. Ya sabes de memoria. No, y ahorita, terminada la, yo creo que terminada la he visto unas 20, ¿no? Madre mía. ¿Y te gusta? ¿Estás contento? Sí, de hecho, hay algunos proyectos que te pasa que cada vez te gustan menos, y otros que cada vez que los ves te gustan más, y yo creo que es uno de los que cada vez me gustan más, ¿no? Cada vez le encuentro cosas que ni yo me di cuenta, me explico, y cada vez como que tiene esta forma de impresionarme en la actuación de alguien, o una nota musical que no le puse tanta atención, entonces, como, me gusta, me gusta esa parte. Qué lindo. Bueno, me encanta, muchas felicidades, muchos éxitos, acá en Paraguay vamos a estar pendientes, se consume mucho, mucho audiovisual mexicano, así que de seguro va a ser un éxito, va a estar ahí en el top 10, seguramente. Me encanta, me encanta, véanlo todos y todas. Te dejo este espacio para que te comuniques con la gente de Canal 13 de Paraguay, para que invites a que estén atentos al estreno de Fundeados. Mira, yo le quiero decir a toda la gente del Canal 13, que si alguna vez algún amigo suyo les propuso un negocio y pensaron en hacerlo o no, vean esta película y van a ver por qué no deberían de hacerlo. Marcos, un placer, espero volver a charlar con vos pronto con tus próximos proyectos, que seguro, así como te veo con tanta energía, ya tenés ahí en la manga otros proyectos, así que vamos a seguir en contacto. Seguiremos en contacto y les traeremos lo próximo, vean bondiados. Muchas gracias. Cuídate muchísimo, me da gusto saludarte y pásala muy padre y cualquier cosa que estamos, ya nos tenemos en redes sociales. Así vengo, gracias Marcos. Bye bye. Seguimos hablando de Fondeados, esta comedia que está disponible en Netflix, porque además de haber hablado con el director y guionista que es Marcos Bucay, también charlé con Sebastián Zurita. Él es un actor mexicano, es el hijo del gran, gran actor Humberto Zurita y es el hermano de Emiliano Zurita, también actor. Ya habíamos hablado con Emiliano y Sebastián hace un año cuando estaban por estrenar la serie de Amazon Prime Video, Cómo sobrevivir soltero, que pronto tendrá su segunda temporada. Y además, Emiliano fue uno de los protagonistas del baile de los 41, una película mexicana dramática que está disponible en Netflix y con quien habíamos hablado también antes del estreno de esa película. Ahora Sebastián nos comentó sobre su personaje en Fondeados. Seba, bienvenido de nuevo a Paraguay. Es un placer encontrarte después de creo que un año, porque estaban por estrenar Cómo sobrevivir soltero. Sí, justamente tenemos un año de que estaremos solteros. Sí, y ya dentro de poco van por la segunda temporada, ¿no? Sí, justo estamos terminando la 2 y la 3. ¡Qué maravilla! Pero bueno, en otro momento vamos a hablar de Cómo sobrevivir soltero, porque hoy vamos a hablar de Fondeados, que es lo próximo, ya el jueves que viene llega a Netflix. Una comedia, tengo entendido que te gusta, este es el género que más te gusta, ¿es así? Es de mis géneros favoritos, la verdad. Estos últimos años me he dedicado a hacer mucha comedia y la verdad es que hemos ido buscándole como muchos distintos sabores a lo que estamos haciendo en ese sentido. Pero sí, es de los géneros donde yo creo que te diviertes más cuando lo estás trabajando, porque te la pasas bien. Claro, pero es un género también difícil, porque de repente ustedes se pueden reír con los compañeros, pero llegar al público, o sea, parece fácil, pero realmente es difícil. Sí, creo que luego ese es el error de muchas comedias, ¿no? Que se quedan como en chistes locales donde nada más lo entendieron los del elenco. Pero sí, justo creo que ahí es cuando tienes que tocar temas que valgan la pena y que realmente no te cagues con una sola manera de verlo y confiar mucho en la dirección del proyecto, ¿no? Porque la idea, al final de cuentas, es que se entretenga el público, no nosotros, ¿no? Claro, bueno, ustedes también, obviamente. Y hablaste de la dirección, justamente había hablado ayer con Marcos. Marcos está como escritor y director en este proyecto, ya había trabajado con vos en Cómo sobrevivir soltero. Entonces, me imagino que estuviste súper cómodo con él. ¿Te permitió también meter un poquito a vos de tu personaje? ¿Te permitió jugar un poco más o tuviste que hacer tal cual él lo escribió? No, es, mira, Marcos y yo, pues ya tenemos mucha confianza, ¿no? Entonces, cuando de hecho me propuso el personaje, la idea es que buscáramos algo muy, muy extrovertido y diferente y raro y un poco, pues, arriesgado, ¿no? Porque como que uno siempre sabe con otro tipo de personajes, especialmente cuando en una serie o en una película, cuando estás protagonizando, pues, como que los controlas un poquito más. Pero cuando vienes a hacer como estos personajes especiales, pues, te puedes permitir hacer cosas más locas, ¿no? Entonces, me acuerdo que lo discutimos mucho y era como la idea era, haz algo que a ver si no nos arrepentimos después, ¿no? Entonces, este, hasta la fecha, pues, ustedes me van a decir si nos tendríamos que arrepentir o no, pero la idea era crear un tipo muy distinto y especialmente como habíamos trabajado juntos, que no se pareciera a lo que habíamos hecho antes, ¿sabes? Entonces, pues, ese es un poco el reto de Gus, que es el personaje, y, pues, a ver si nos salió. Por lo menos yo lo sentí un poco distinto. Sí, se nota. Bueno, ya en la forma de vestir, en la forma de hablar, es un personaje muy distinto. ¿Vas a los platinos este año? Porque también te solemos ver cada tanto por ahí. Los platinos, sí. No sé, ya no sé ni cuándo van a ser, porque siempre se hacían como en marzo, ¿no? Entonces, no sé cuándo es la nueva. ¿Van a ser en Madrid? ¿En Madrid en octubre? ¿En Madrid en octubre? Seguro no nos van a invitar, porque no nos han imaginado aquí en México. Entonces, pues, no sé, voy a ver, este, porque hasta donde yo me quedé en la edición pasada de los platinos estaba el juego de las llaves y ese rollo, pero como no se hizo la edición, ya no supe qué pasó. Entonces, ojalá que sí, están divertidos esos premios y, pues, una visita a Madrid nunca viene mal, ¿no? Ojalá que sí. Para octubre ya terminé mis proyectos y me puedo dar unas vacaciones. Ojalá que sí, ojalá que te veamos en Madrid. Y, bueno, mientras tanto, invita a la gente de Trisa, a la gente de Paraguay, a que esté pendiente, porque gracias a Dios, el jueves vamos a poder ver en Paraguay, fondeados, y también, bueno, más adelante, también en Amazon Prime Video, que se ve en Paraguay, vamos a poder ver la segunda. Y no sé si hay otra parte más de cómo se va a ir soltero. Segunda y tercera, pero no sé cuándo van a salir, y me imagino que saldrán con un poquito de tiempo de diferencia, pero sí, a toda la gente de Paraguay. Y, bueno, este jueves, ¿no? Este viernes, ¿cuándo es? 23. 23. El 23, ¿no? El 23, en Netflix, mundialmente se estrena a fondeados, y necesito que me digan qué tal está, porque yo no la he visto. Sí, es jueves, jueves 23. Así que, no, viernes, viernes. Bueno, ahí viernes, se van a su casa, se ven fondeados, y me avisan qué onda. Así es. Seba, muchas gracias, un placer, muchos éxitos, y espero charlar con vos en todos tus próximos proyectos, que sé que son un montón. Así será, muchísimas gracias, te mando un beso, hasta allá. Momento de hacer una breve pausa, y luego seguir con más entrevistas. Además, hay una que les va a gustar mucho al fandom de Carol Sevilla. Eso se vendrá después de la pausa. Les recuerdo que en nuestras redes de 13 tenemos entradas al cine para que puedan disfrutar de cualquier película que esté en la cartelera de Cine Fuente. Hacemos una pausa y seguimos con más artes espectáculos.